En la noche de horizonte brillante, Iker Jiménez, un comunicador valiente, líder de audiencia y mente inquieta, nos muestra la verdad con voz elocuente. La censura en medios, un mal presente, ataque a la libertad sin precedente. El programa de Iker fue borrado sin razón, un ataque a la libertad en toda región. La honestidad de Iker resplandece, frente a la manipulación que perece. Solidaridad con él en su lucha constante, por la verdad y la libertad que merece. No permitamos que la censura nos calle el pensamiento, que las verdades ocultas salgan a flote con aliento. En este mundo lleno de información manipulada, la honestidad y la verdad deben ser nuestra espada.